Bienvenido al soporte técnico de Electronic Arts Su llamada podría ser grabada con el propósito de mejorar la calidad de nuestro servicio Si, la intención es mejorar la calidad de los pobres niños Hay muchas páginas de monedas y códigos Pero hay solamente una combinación que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! Si llamas para abrir un caso nuevo, por favor presione 1 Si llamas en relación a un caso ya existente 1 Si su caso está relacionado con FIFA, pulse 1 Si es con Battlefield, pulse 2 Si es con los Sims, pulse 3 Es Buschampion, así que el 1 Hola Hola Hola, buenas tardes, aquí Electronic Arts ¿Con qué te podemos ayudar? Buenas tardes, ¿su nombre? Yo soy Alina Alina, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Tasso Lo llamo porque estoy teniendo un problema con FIFA 17 y mi hijo Dale Héctor, dime qué problema tienes con el juego Mi hijo me pidió que le compre el FIFA 17 por este nuevo modo que hay de FUT Champion ¿Si? Javi tiene 8 años y bueno, nada, lo que me está pasando y me sorprende es que está todo el bendito fin de semana absorbido por la consola queriendo jugar y completar los 40 partidos Y no tengo manera de poder, nada, que se desconecte un poco y pueda salir a la calle Mi pregunta es, ¿este modo no se puede hacer a lo largo de la semana y no en un fin de semana durante 40 partidos? No, porque, mira, te lo explico En el FUT Champion se puede jugar de lunes a jueves, recibe 4 intentos para poder lograr ganar el acceso para el torneo del fin de semana Exactamente Por eso está jugando tanto, porque quiere ganar ese acceso Claro, no le está yendo bien ¿Cómo me dijo su nombre? Alina Alina, sabe que me está trayendo problemas en la escuela esto Me ha traído problemas en la noche de Navidad porque no hubo manera de despegarlo de la Playstation Es más, el golpe que me llevé al leer su cartita y haberle pedido a Papá Noel, ayúdame a conseguir un 40-0 Yo te entiendo, pero lo puedes ayudar a hacer un equilibrio entre, no sé, la escuela, el tiempo libre y el juego No, no, yo lo entiendo, lo que sucede es que no puedo entender cómo se motiva a los chicos a estar tan metidos en un juego durante un fin de semana Es más, me llamaron de la escuela, que había tenido problemas, se había agarrado con un compañerito porque en la escuela le están haciendo bullying Como mi hijo no es oro, queda en bronce, los compañeros no se quieren juntar con él porque es bronce Y eso a mí me está matando, ¿entiendes? Ay, bueno No, discúlpeme, Arina, ¿usted es...? Sí, se trata de la competición, pero dime, dime No, no, me pareció que se lo tomó a risa, a mí sinceramente es un tema que me está preocupando mucho Bueno, yo entiendo que el problema es muy seria, pero yo creo que tiene solución Ese es el motivo de mi llamado, buscar una solución Yo quería saber si yo le paso al usuario de mi hijo, si ustedes pueden como decirle No, este fin de semana se suspende Food Champion por problema de los servidores Como para que ayudarme ustedes también, ¿no? Yo confié en ustedes, compré el juego, necesitaría saber si ustedes me pueden ayudar Como para que el usuario de él como quede marginado Sí, sí ¿Es posible esto? Es posible, pero yo pienso que cuando en la semana que viene Se va a la escuela y habla con sus compañeros y él se entera que... Es que no le hablan No sabe, mi hijo ha venido llorando en los últimos 30 días de la escuela Porque no le hablan, porque dicen No, disculpanos, vos sos bronce, nosotros no podemos hablar con vos Es una crueldad jamaguita Ah, vale Me ha desbordado el problema, me ha desbordado Y ya lo veo a mi hijo preocupado porque papá, no puedo clasificarme Papá, necesito llegar ahora para poder volver a juntarme con mis compañeritos ¿Será posible tratar de, al menos por una o dos semanas, meterle unos sobrecitos de recompensa Como para que él crea que... Para poder, no sé qué, sacarse una selfie con esos sobres y mostrarle a los compañeritos Todos sabemos que va a ser mentira Pero los compañeritos al menos lo van a aceptar al grupo porque mi hijo logró ser oro ¿Será posible eso? El oro para el juego no lo podemos ofrecer de ninguna manera Porque no, tampoco tenemos esta opción Porque yo compré el juego con unos sobres, no se puede comprar esa categoría Se gana jugando No, mi hijo debe ser bastante malo No llega, no pasa al 11 Vale, podemos ofrecerle, no sé, una dicha de food draft o un premium gold stack que hay en el juego Ok, bueno, básicamente igualmente le voy a agradecer todo esto Yo voy a tratar de averiguar el usuario Me volvería a comunicar con usted, aunque sea por unos sobrecitos de recompensa de oro Para que él al menos se pueda hacer una selfie Se hace como unas varias fotos con esa recompensa Y al menos en enero, febrero y marzo la podemos caretear Para que los compañeros, aunque sea, lo acepten y se vuelva a sentir integrado Él era muy amigo de sus amigos Pero desde que es bronce, no sé qué pasó Bueno, a mí me parece muy muy seria este problema No, pero usted sabe que los chicos son muy crueles A tu hijo, sí, sí, sí Y pienso que no lo afecte más a tu hijo Que no tiene el oro y él tiene el bronce No sé, me parece muy difícil No, es muy difícil el food jumper Es muy difícil y la situación de mi hijo también, ¿no? Igual es más difícil cuando se te meten atrás y te salen de contra Eso también necesitaría que por ahí lo vean Porque se te repliegan, salen rápido con Musa Todos los rápidos y furiosos Y se te complica un poco Yo creo que buscar el equilibrio ayudaría un poco a los nenes Porque mi hijo es tiki-taka Pero bueno, será que mi hijo tiene que practicar más también Lo que sucede es que cuanto más practica, más horas pasa sentado en la consola Y yo quiero despegarlo un poco de la consola Mi juego es muy importante, es muy importante que juega el FIFA 17 Sí, es Sí, porque además está influenciado por muchos de estos chantas Estos youtubers que promocionan Y mis recompensas sensuales Y mis sobres Y mis caminantes Vio que está lleno de vagos que trabajan subiendo videos en internet Bueno, mi hijo, o sea, lo prende en fuego cada vez que sube en un video Toda la papa, eh Vale, vale Bueno, voy a tratar de buscar esta información Y volver a comunicarme con usted De qué manera me pueden ayudar Si con algún sobrecito para recompensa oro Vemos Sí, sí, sí Tú busca el correo de la cuenta de tu hijo Sí El usuario Y bueno, tienes que saber la respuesta de la pregunta de seguridad Que él tiene en la cuenta Creo que, creo que es ¿Puede ser que sea cuál es tu primer amor, Musa? ¿La respuesta? Pero ahora sí no he encontrado la cuenta No veo la pregunta de seguridad Bueno Para decírtela Bueno, no se preocupen Yo voy a tratar de buscar esta información Y me voy a tratar de volver a comunicar con usted Perfecto, perfecto Bárbaro Te esperamos de nuevo Y espero que este problema con tu hijo se solucione Sí, porque moralmente mi hijo está mal Está sufriendo por ser bronce Y bueno, la moral se divina abajo Y me rinde mal en todas las materias ¿Me entiendo? Bueno, pero bueno Otro tema para otro momento Yo le agradezco a usted Y le deseo muchas felicidades para el próximo año Por un FIFA 18 sin handicap y todo eso Vale Muchas gracias Bueno, así Gente, a ver La llamada ciudad es como que me motiva O sea, tengo más llamadas a eSport Que caminantes O que IF de la semana Es preocupante eso Pero bueno A mí me ayuda a motivarme A seguir creciendo y demás Gente, espero que les haya gustado el video Un poquito de ¡Boludeo! Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!